Y a mi lado tengo a las ganadoras del club Atlantes, quienes se llevan la victoria por cuarta vez consecutiva. Muchas felicidades, ¿cómo están? Muchas gracias, muy feliz de haber ganado el campeonato y bueno, ahora ir a Uruguay. Sin duda todo el coliseo estallaba porque era un partido muy intenso. ¿Cómo define ya luego de minutos haber terminado este partido? Sí, no ha sido un alivio meter el gol, para por lo menos respirar un poco, pero las chicas de Santa Cruz nos demostraron acá que tienen mucho fútbol de salón, ya que ellos juegan más fútbol. El gol que las lleva hasta la Libertadores, ¿a quién va dedicado? Bueno, a toda mi familia, a toda la paz, que siempre nos han apoyado. Se nota aquí también el talento que hay en el departamento de la paz. ¿Qué le dice a todo el pueblo que la está viendo en este momento? Bueno, que apoyen a las damas a jugar el fútbol de salón y fútbol que está subiendo de nivel y hay muchas oportunidades para todas las jugadoras más jóvenes. Ahora no solo representan a la paz, sino a todo Bolivia. ¿Qué le promete a todos los bolivianos? Bueno, en las Libertadores, dar todo de nosotros, vamos a ir preparándonos ahora más. Este año que hemos participado en Paraguay no nos ha ido tan mal y el nivel internacional no es tanto como parece, ¿no? Nosotros podemos dar más, podemos lograr más. De esta manera se va demostrando el talento que hay en nosotros, que somos los bolivianos. Muchas felicidades en nombre de Fútbol Connect y a seguir adelante con esto que nos gusta, que es el futsal. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias!